Nunca entra el puto Rashid Bueno, bueno, bueno gamers ¡Qué poi! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Hoy toca Showcase, Showcase de un calvito, un calvito amoroso, muy muy amoroso Y a su vez, también os voy a incluir un par de combatitos que hice con los dos rubiales Con los señores Goku Super Saiyan 3 y Vegeta Super Saiyan 2 Que como sabéis, han recibido platino Sin embargo, tengo que comentaros que a pesar de ese platino Todavía diría yo que en mi opinión les falta algo más Pero bueno, en el caso de Jiren, ahí tenéis el equipo con el que lo probé Con el Jiren amarillo del aniversario, que lo he llevado a 14 recientemente Y con los duales Goku y Freezer Porque ya sabéis que este Jiren tiene Endurance Y esos duales lo van a hacer incancelable Ya sabéis que cuando nos tiran el Rising Rush Jiren recupera salud, se pone ese Endurance Y aparte se pone Anticover durante 30 contadores Y aparte, tenemos que tener en cuenta que su carta verde va a destruir todas las cartas del rival Es conveable y además va a recibir un buffo de provocar Feint bastante considerable Así que nada, quería hacer un grupito más o menos llevadero O sin Ultra, sin mierdas por ahí Y los Bench de Zenkai, pues ya veis que hay dos para Jiren amarillo Y el Goku Ultra Instinto que nos va a dar ese Bench a los duales y a Jiren Y en cuanto a lo que vais a ver con los duales Pues simplemente, este es el equipo que se me ocurrió Simplemente Azules del Amor Un Son Family mezclado con un Vegeta Family Tres Bench de Zenkai para ellos Pero ya os digo que a la hora de programarles un equipo Es complicadete a estos dos Y es una pena que ya desde el principio estén como están Porque es una verdadera pena En el caso de los equipamientos, pues para los duales El Platino del Legends Ranking orientado a Blast Este Awaken que salió con ellos, si no recuerdo mal También orientado a Blaster Y por supuesto el Platino nuevo Que como veis ya lo tenemos en categoría Godly Y bien farmeadito En el caso de Jiren Full Power Pues también es tipo Blaster Así que también le hemos puesto el Platino del Legends Ranking Su Platino también en categoría Godly Que recordad que tiene Platino Y por supuesto el Platino orientado a Powerful Opponent Morado Que le va a dar un muy buen Bench defensivo Aparte de una salud base considerable Así que señores, visto lo visto Vale Jiren, vamos para allá Nos vamos al PvP Y enseguida os veo para cerrar Fally ha estado buscando las misiones de los Z-Power De un LF, nenes Que grande eres, Fally Me veo Ojo? 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 ¿Vaucana? Ojo? ivo'ta Baje ¡Me cago en Dios con el puto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué grande eres, calvo! ¡Qué grande eres, coño! ¡Tírame otro Rising! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sacar de rabo, tío! ¡Sí, Reckles! En la Summon, ¿dónde quieres que lo farme? ¡Hola, canario mío! ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Dónde quieres que lo farme, Reckles? Vale, me acaba de llegar un mensaje que estaba todo el día esperándolo ¡Kakubushiro! ¡Hola, Goku-sín! ¡Hola, Goku-sín! ¡Ah! ¡No, Goku! ¡Vamos! ¡Yáhá! ¡Ah! ¡No! ¡Nos, Dios mío! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A-Vamos! ¡Nos, Dios mío! Perfect Banis, tío Siempre el puto Perfect Banis, colega Siempre el putísimo Perfect Banis de los cojones, tronco ¡Suscríbete al canal! ¡Se va a tirar a por mí! ¡Con un blast! ¡Con un blast! Oye, ya basta, ¿no? ¿Ya vale o qué, tío? ¿Con las cartitas verdes de los cojones? ¡Ah, cómo es, tío! ¡Toma, gilipollas! ¡Tengo anti-endurance incancelable! ¡Lastimosamente! ¡Lastimosamente! ¡Y se vendrá el showcase de este tío Y ya veré si uso hoy a los rubios o qué Bueno, no empezamos mal Tiene los duales hasta el culo de Tripis ¡Madre de Dios! Está muy burro el daño de Jiren de Blast ¡Bola del amor! Creo que le he roto la verde No le he roto la verde No sé por qué Oye, ¿por qué tardan tanto en morirse? ¡Oye, ya basta! ¿Por qué tiene tanto blast? ¡Lol! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡uda no! ¡Faiten a la бой pararos også! ¡Gracias! ¡Eye! ¡Eyegu cruztando! ¡Eyegu cruztando! ¡Eyegu cruztando! ¡Eyegu cruztando! ¡Suscríbete! 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 Tenía tres Special Move en la mano. Tenía tres Special Muffs en la mano. ¡Espectacular! ¡Nope! ¡Me cago en Dios, tío! ¡De verdad! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Nope! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se me había acabado ya Claro, todo el día campeando Uy, que lástima Nada, tiene muchas cosas este pago Nunca entra el puto Rashid Y pa' atrás to'l rato, tío Pa' atrás to'l rato, tío Pa' atrás to'l rato, colega To'l rato pa' atrás Todo el rato pa' atrás, tío Todo el rato igual Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Todo el rato, tío Dios de mi vida, no me hacen nada ¡Dios santo! ¡Pero carga aquí! ¡Esquivando, mancha! Me rompe el strike ¡Dame una carta! Me da una verde, chicos ¡Madre de Dios bendito! ¡Madre de Dios bendito! ¡Bua! ¡Hago arte cuando alguien muere! ¿Lo entiendo? Sí, Mugiwara Tienes que llevarlos al combate Si vas 3 LF Pues un 20% para cada uno A 6 estrellas tienes que tenerlo Tienes que tenerlo a 6 para tenerla al máximo Es un 10 Vale Iban a hacer una cosa peor Ya te lo digo Nada, chicos Tengo que empezar yo Porque si no Es que no avanzamos ¡Gracias! ¡Aiga! ¡Vamos! 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 ¡Mira, tío! ¡Se queda quieto! ¡Se queda quieto! ¡Se ha quedado quieto para usar las verdes! ¡Ese es verdad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta que no te muevas tú no me voy a mover yo! ¡Ya he aprendido la lección, colegi! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se va para atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, a pesar de no poder exprimir todo el potencial de este calvo inflamado a más no poder, como veis, que tiene el brazo de mi tamaño entero directamente, podemos decir que es un muy buen tanque defensivo. Y bueno, tanquea muy burro este Jiren. Y aparte, su daño de Blast se ha visto considerablemente aumentado. Sus mecánicas de antaño hacían muy necesario que le aumentaran su dropeo de cartas, ya que era nulo entonces. Y lamentablemente no se nota demasiado hasta que se va quedando sin aliados, entonces ya se nota un poquito más. Pero sigue teniendo un déficit muy gordo de dropeo de cartas, como habéis visto. Aún así, es una unidad que bien puede valeros, teniendo en cuenta que a partir de ahora tiene Zenkai. Y en cuanto a estos dos señores, pues lo que os acabo de comentar. Necesitan algo más tocho que un simple platino. La verdad que no están mal, hacen daño. Vegeta al quedarse solo aumenta su defensa a límites altísimos. Pero aún así, yo creo que siguen siendo una unidad más secundaria que otra cosa dentro del PvP competitivo de Dragon Ball Legends. Así que es una pena, porque estas dos unidades, o sea, esta unidad dual, por estilo, por aspecto, la verdad que me encanta. Y sobre todo por esa mecánica nueva que nos trajeron. Y es una pena que desde el día uno sean absolutamente inservibles en mi opinión. Quizá a 14 estrellas se note un poquito más el platino. Quizá no, no tengo conocimiento. Pero ya os digo que una penita, en fin. Señores, hasta aquí el videíto, el showcase de hoy. Que hoy ya se han incluido dos unidades, porque francamente me niego a competir con los duales más. Sobre todo he visto lo que pasó ayer en Twitch, que me fue prácticamente imposible encontrar una partida buena. Pero es lo que hay. Alguna hubo y la habéis visto en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Si habéis llegado hasta aquí, recordad darle like y suscribiros si os ha molado. Para estar al loro de más videítos de Showcase, Summons, Información, que es muy importante, de Dragon Ball Legends. Y por supuesto el resto de contenido gaming. Los sábados Pokémon, las reviews, los top 10. Y todo el contenido gaming que tenéis por aquí. Os dejo ahí en Discord los enlaces para que podáis verme en directito en Twitch y demás. Y nada, chicuelos, seguimos esperando al Legends Festival que da cada vez menos. ¡Y mi calvo del amor! Se despide, hasta el próximo vídeo. Y yo también gamers, yo os saludo. ¡Hasta la próxima! Me hee 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 hee. No, 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 no. No, 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 no. Y yo también me hee 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 hee.